¡Suscríbete! Y sin audio, que me acaban de hacer llegar, podemos ver en una reunión en Dubái a la directiva de Omega Pro, sentados en la misma mesa, con las personas que mi fuente identifica y dice que son, los estafadores seriales de los hermanos Stenkeller. A Oscar Hernando Cometa Isa, el recientemente bautizado Country Manager de Colombia, Diamante One Life, gerente de Ilcheiker para Colombia y mano derecha de Raúl Pasos Medina. A Nelson Tyson Hurtado, el siempre fiel compañero de Oscar Cometa. A John Héctor Castaño y su esposa, Nazli Fuentes. Así como al también francesito de Julian Servini. Y en este punto debo preguntarle a Raúl Pasos Medina como co-capitán global de la empresa One Life que es y mano derecha del capitán King James. Raúl, ¿estarás haciendo bien tu puesto al escoger a las personas para liderar a One Life en Latinoamérica? Porque cada vez que abrimos nuestras redes sociales, vemos a las personas que tú escogiste para liderar a One Life en Latinoamérica, que tarde o temprano terminan uniéndose a Omega Pro. A partir de este momento, la vacante de Country Manager de Colombia está vacante. Raúl, ¿a quién vas a proponer ahora? OneCoin. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.